bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de colombia herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos este tutorial es una guía práctica a cómo consultar un conjunto de datos en el portal para consultar un conjunto de datos publicado no es necesario contar con un usuario dentro de la plataforma nos debemos dirigir a la segunda pestaña del menú principal descubre en este tutorial explicaremos cómo aprovechar al máximo los recursos de búsqueda que la pantalla nos ofrece para comenzar haremos una búsqueda simple de un tema de interés en nuestro caso será salud la plataforma nos ofrece un listado que coincide con nuestra búsqueda las palabras claves título y más información asociada a un conjunto de datos es publicada por cada entidad productora del conjunto de datos para el caso del ejemplo nos interesa conocer sobre indicadores de la salud después de realizar este filtro la plataforma nos muestra que para este resultado existen 2752 coincidencias si queremos ser más específicos la pantalla de descubre nos ofrece la posibilidad de crear filtros de búsqueda más exactos y combinarlos de esta manera en la parte izquierda de la pantalla comenzaremos con el filtro autoridad cuando filtramos por la opción comunidad encontramos todas las visualizaciones filtros de consulta gráficos y mapas que los ciudadanos han realizado con base en los conjuntos de las entidades públicas estos conjuntos los encontraremos en la opción oficial estos son los datos cargados por las cuentas con un rol de publicador en la plataforma de datos abiertos los cuales corresponden únicamente a las entidades oficiales de colombia en el filtro categorías encontraremos las categorías disponibles de la plataforma para el caso del ejemplo vamos a filtrar por salud y protección social también podemos filtrar por tipo de vista recuerda que para la plataforma de datos abiertos estos pueden ser calendarios conjuntos de datos conjuntos de datos externos formularios gráficos mapas páginas de ventas de datos vistas filtradas entre otros de igual manera podemos filtrar por la entidad oficial que publicó los datos que queremos consultar en este caso filtramos por el ministerio de salud y protección social adicionalmente podemos especificar los filtros por departamento y municipio que también se encuentran en esta página especificando para la ciudad de bogotá al finalizar la página se muestra un último filtro su objetivo es mostrar algunas palabras clave que nos ayuden a filtrar aún más nuestra búsqueda como se ve en el tutorial después de la combinación de todos estos filtros hemos obtenido una búsqueda más específica y se visualizan los resultados que cumplen con las condiciones escogidas en cualquier momento podemos eliminar uno o más filtros de la plataforma reiniciando el buscador una vez hayamos determinado qué conjuntos de datos vamos a consultar ingresamos dando clic en el título de este para el caso del ejemplo es indicadores de la salud al ingresar se despliega la página de la metadata aquí podemos ver el número de visitas y de descargas del conjunto de datos únicamente para el caso de los tipos conjuntos de datos y conjuntos de datos externos se despliega la opción contactar con el dueño de conjunto de datos aquí podrás enviarle un mensaje directo al dueño del conjunto también podemos consultar cuántas filas y columnas tiene en este momento el conjunto así como el detalle de cada columna esta página nos dispone de una vista previa del conjunto agrupada por 15 filas y dispone de botones de siguiente y anterior para navegar entre ellas pero si deseamos tener un contexto global de todo el contenido del conjunto nos dirigimos a la parte superior y al dar clic en el botón ver datos se despliega la vista tabular completa de todas las filas que componen el conjunto de datos de datos de esta manera es como podemos consultar un conjunto de datos en el portal